Papeles, solo son papeles, promesas, solo son promesas Y las palabras de tu boca, ya no me interesa corazón Tu carismática del amor Y por todo lo que hemos vivido tú y yo Mereces ser cantada esta historia Una historia de un amor pasado Y los enamorados, levántame esa mano arriba Sin saber que mentías, te entregué mi corazón Destrozaste mi vida, con tus engaños todo acabo A pesar de la edad y amores que yo tenía Te juré y te prometí, quererte toda la vida Jamás imaginé que sucediera esto Los sueños que teníamos, lo logramos cariño mío Tú con tu orgullo en tu profesión Yo de hecho ferré mi carro Las promesas que tú hiciste, solo quedaron recuerdos Mataste mi ilusión, mi confianza en el amor Oye corazón Acaso no te diste cuenta Que todo lo que yo hacía Era por el bienestar de los dos Si pudiera retroceder el tiempo Jamás te haría parte de mi vida Y a todo esto Solo respóndeme esto corazón Cariño dame una razón Porque buen que yo te fallé Hasta tus padres me querían Tampoco no te importó Quizás no supe amarte Como querías que te amara No soy perfecta y es cierto Pero si te amé Que te amé hasta el último momento Por loca y enamorada Casi pierdo yo mi vida Mientras las horas pasaban Las penas me mataban Dime cariño que te faltó Que no pude hacerte feliz Lucharé por mis sueños De lo que yo anhelaba En fin En todo esto Solo has provocado Que de todo mi amor Se convierta en dolor y decepción Desde el legendario Estudios Para el Ecuador Y todo el mundo Yo soy Tu carismática del amor No doy acara SR No doy No doy No doy No doy Impro